¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Si te perdiste la Ankama Live, no te preocupes porque te traigo el resumen completo de todo lo que va a llegar en la siguiente actualización. Entre ellas, la reforma completa del Zellor y el PvP 1 vs 1. Así que todo esto está brutal. Empecemos entonces con excelentes noticias para todos los amantes del PvP. Y es que por fin ya vamos a tener el 1 vs 1 en Coliseo en Dofus Touch. Es toda una realidad. Lo único que faltaba era que todas las clases estuvieran equilibradas entre comillas. Que tuvieran solamente tres elementos. Y ya con esta reforma al Zellor, pues esto se va a cumplir. Así que todas estas personas que estaban ansiosas porque implementaran esta modalidad en el juego, pues yo creo que van a estar más que satisfechas. Igualmente, esto va a ser una motivación muy importante para todas aquellas personas que dejaron de jugar y estaban esperando esto. Probablemente entonces tengamos muchos nuevos jugadores que regresen a Dofus Touch debido a esta noticia. Y esta sería la nueva interfaz de búsqueda de Coliseo. Está bastante chévere. Ahí está segmentada tanto por 1 vs 1 o 3 vs 3. Y les muestra algunos datos interesantes como por ejemplo la posición general que tienen ustedes en el servidor. También la cota y el porcentaje total de victorias. Así que la veo muy genial. Y bueno, simplemente ustedes si quieren buscar uno de estos coliseos, simplemente marcan la casillita. Ahí está como en color rojo. Y lo importante de esto es que pueden marcar las dos al mismo tiempo para ver cuál sale primero. Veamos ahora cómo funcionaría el sistema de matchmaking. Es decir, en qué se va a basar el juego para hacer los emparejamientos en los combates. Tenemos aquí algunas restricciones iniciales. La primera de ellas nos dice que va a haber una reducción de la diferencia de niveles entre los jugadores. Es decir, que va a ser poco probable que haya desnivel en el juego. Que es una de las quejas más comunes entre los jugadores que inscriben a Coliseo. Que hay, yo me inscribí, soy personaje nivel 160 y me tocan con puros 200. Pues con este cambio, en teoría, podríamos afirmar que esto se va a ver menos. Importante también mencionar que no se van a repetir clases. Yo creo que esto solamente afecta al 3 vs 3. Es decir, que en tu composición no podrían haber dos razas repetidas. A ver, ¿qué digo yo? Dos ocras y una nutrof. Eso sería una situación que no se podía, pues digamos, presentar. Porque en el 1 vs 1 no le veo nada raro que se enfrente, pues, un ocra contra otro ocra, ¿no? Eso, pues, la verdad sería bastante justo, de hecho. Y también la imposibilidad de enfrentar una clase 1 vs 1 en el mismo mapa donde acabas de tener el combate anterior. Esto es bastante importante porque puede que tú, siendo un ocra o una raza de largo alcance, te toque en un mapa muy chiquito, muy corto y, bueno, tengas cierta desventaja. Entonces, esa desventaja que te tocó no te va a tocar en el siguiente combate. Entonces, esto se agradece un montón. Y por último, nos dicen que podemos inscribir 1 vs 1, 3 vs 3 o búsqueda de grupo para mazmorra al mismo tiempo. Y lo primero que encuentra el juego es lo que se va a lanzar. Y atentos porque tendremos nuevas recompensas con la misma personaje que se encuentra en Coliseo, Gladizadora. Ya saben que esta señorita, pues, por medio de colichas, les puede vender algunas cosas. Como, por ejemplo, las más comunes, los pergaminos de hechizo, las brasas y demás. Pues, además de estos objetos habituales, también podremos encontrar una nueva mascota que es un gongón. Está bastante cool. Todavía no sabemos cómo luce exactamente. Y también 5 sets nuevos camaleónicos. Uno de ellos es el que están viendo ustedes en pantalla. Que la verdad está brutal. Ese casco así como de caballero. Entonces, pues, bueno. Todo lo que sean, obviamente, apariencias nuevas es totalmente agradecido. Y esto también puede ser un motivante importante para que la gente juegue mucho más Coliseo. Y puede que muchos de ustedes se estén preguntando si van a ver nuevos mapas para Coliseo. Por lo menos en 3 vs 3. Pues, siguen habiendo los mismos. No sé si vayan a incluir algún otro adicional. No veo muchas quejas en cuanto a los que tenemos en la actualidad. Sin embargo, en el 1 vs 1, obviamente, sí que hay que crear nuevos mapas. Y estos son en los que se están trabajando hasta ahora. Listo. Entonces, tenemos 4 mapitas. Ahí ustedes pueden checar si les gusta o no les gusta. Si pueden dar de pronto alguna sugerencia de algún nuevo mapa. Todo eso lo veremos más adelante, supongo yo, en la beta. Pero por ahora, en estos 4 que ustedes están viendo ahí, es en los que está trabajando Ankama. Además de todos estos cambios en el PvP, también tendremos algunos otros. Como por ejemplo, en la fase de preparación de combate. Que bueno, si tú entras con algún aliado y ves que ese aliado está ocupando una casilla, la cual tú quieres ocupar. Le puedes mandar una solicitud para intercambiar posiciones. Listo. Entonces, pues simplemente tú le mandas y la otra persona dirá si acepta o rechaza dicha solicitud. No lo sé, es algo bastante sencillo, pero puede que sea bastante interesante. Sobre todo en algunos mapas donde ustedes no tengan, digamos, la libertad de poder moverse. Digamos que ya las casillas están ahí establecidas. Como por ejemplo, en la mazmorra del Golden Palace. Que simplemente ustedes ingresan y ya no se pueden cambiar de posición. Entonces, para ese tipo de situaciones yo consideraría que puede ser bastante útil. Y atento chicos a esta noticia porque está brutal. La potencia recibe una mejora considerable. Recuerden que ya hace bastante tiempo fue nerfeada. Y en la actualidad equivale a 0.8 a cada característica. Pues bueno, con todos estos cambios vuelve a estar como solía estar antes. Es decir, cada porcentaje de potencia equivaldrá a 1 de característica de todos los elementos. Lo cual obviamente se agradece un montón. Aún no sabemos si van a modificar algunos objetos que tienen esta característica. Como el Dofus Púrpura, el Crane, el Cochino Jabato y demás. Que antes fueron potenciados debido al nerfeo de la potencia. Pero ahora que esta vuelve a estar como solía estar. Pues no se sabe si le pasará lo mismo a estos objetos. Por ahora yo creo que es un buff bastante importante. Y hay sets como por ejemplo el Estrígido. Que van a tener muchísimo más sentido. Y van a estar mucho más fuertes. Así que yo creo que muchas más partes que den potencia. Se van a empezar a utilizar mucho más. Tenemos algunas otras novedades también. Como por ejemplo el hecho de otorgar el 100% de experiencia ganada en combate al gremio. Donde nosotros pertenezcamos. Recuerden que actualmente el tope está en 90%. Y esto más allá de ayudar obviamente a subir mucho más rápido el gremio. También puede ser extremadamente útil para personas que no quieren subir de nivel. Y simplemente quieren estancarse en uno muy específico. Por ejemplo alguien que quiera enfocarse en pvp nivel 150 y nada más. Entonces pues no va a poder subir de nivel de ninguna otra manera. Y ojo a esta noticia que beneficia a todos aquellos que tenemos oficios de recolección. Y es que tenemos una nueva característica en la interfaz de oficios. Que esta viene de Dofus 2.Infinito. Y ahora la tenemos en Dofus Touch. Es muy útil y simplemente consiste en que si nosotros queremos recolectar algún recurso muy específico. Simplemente pinchamos en la brújula y en el mapa nos aparecerán las zonas donde podamos recolectar dicho recurso. La verdad es que esto es muy útil. Lo veo genial. Era algo ya muy necesario. Porque muchas veces nosotros no teníamos ni la más remota idea de dónde salía cierto grano o cierta madera. Así que bueno sin duda una noticia que obviamente le va a alegrar a más de uno. La interfaz de selección de personajes también recibe un lavado de cara. Ahí ven ustedes la nueva interfaz. Se ve mucho más fresca. No se ve tan anticuada como antes. Así que bueno simplemente es un cambio visual y ya está. Y como ya sabrán la gran mayoría de ustedes. Y si no lo saben pues en mi canal hay un vídeo donde se explica la reforma al Zellor. Con todas las razones. Obviamente las ramas elementales que van a permanecer con todos sus roles. Ya saben que la de fuego va a ser la de curas. La de agua la de daños indirectos. La de aire la de retiras. Así que pues bueno si quieren saber un poquito más a detalle de todos los cambios que se vienen en el Zellor. Les recomiendo que vean el vídeo que subí a mi canal. Tendremos nuevamente la apertura de la isla de ascensión. Pero como pueden ver en pantalla la rotación número 26 será especial. Y tendrá una recompensa diferente. Ahí ven un escudo que tiene como unos bloques de hielo pues ahí pegados. Está bastante genial. Y bueno todo esto temático con fin de año, navidad y demás. Igualmente el torneo de los abismos tendrá su versión en el 1 vs 1. Recientemente tuvo lugar en 3 vs 3 en su versión de este año. Es un torneo interservidor. Así que bueno más adelante también tendremos pues esta versión del torneo de los abismos. Para que pues bueno todos ustedes puedan medirse con los mejores de todos los servidores. Y proclamarse pues obviamente el campeón de este evento. Y todos estos cambios vamos a poder probarlos la semana siguiente que esté activa la beta. Así que la actualización prácticamente está a la vuelta de la esquina. Yo diría que más o menos a mediados de diciembre o inicios de diciembre podíamos más o menos esperarla. Y en ella, en la beta me refiero. Vamos a tener un evento muy especial. Y es que si probamos o tenemos combates en Coliseo. Vamos a tener el chance de llevarnos el sombrero de Gultar. Que es el que en estos momentos está equipando el Yupuka. Está muy genial. Así que bueno una motivación adicional para poder probar todos estos cambios en la beta. Y pues bueno chicos hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil toda esta información. Si así lo fue apreciaría muchísimo que me dejaran un poderosísimo like. Ya que eso ayuda muchísimo a posicionar mis videos en YouTube. Y se los muestre a muchas más personitas. Recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo están. Activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierda ningún contenido de todo lo que sucede en Dofus Touch. Y como siempre espero verlos en un siguiente video. Bye, bye.